Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la quincuagésimo séptimo speedrun de la hervición del agua. Los mejores gastrofísicos y gastrofísicas de toda España se reúnen hoy, aquí, para ver quién consigue alcanzar la gloria. Y a mi vera, como siempre, tengo a Nevesu, de Sábados Culturetas, comentando la jugada. Hola, hola, Arcadi. Pues no sé si la gloria que estamos jugando es la de Gloria Fuertes o la de Gloria Serra, porque claramente la gloria a gloria será difícil de alcanzar calentando un litro de agua. Bueno, sea como sea, esta edición promete ser movidita, sobre todo desde que el año pasado nuestros participantes descubrieron que podían encender el fuego para calentar el agua en primer lugar, dejando un tiempo récord de 7 minutos y 45 segundos. Y este récord tiene toda la pinta de que va a ser el más efímero de la historia, porque nuestros contrincantes de este año vienen con las pilas cargadas y las cabezas llenas de nuevas ideas para acelerar este tinglao. Así es. Podemos verlos ya en nuestras pantallas, listos para la tangana del año. ¡Vamos allá! Nuestro primer participante es Francis Macrancis, de las Salinas de Santa Pola. Ah, de Santa Pola. No, de las Salinas. Por lo que parece, nació espontáneamente de la salmuera que hay por esos lares. Ah, bueno, eso debería hacernos replantear todas las nociones que tenemos sobre cómo funciona la vida. Pero aquí hemos venido a jugar. Empieza Francis con el ya clásico encendimiento del fuego. Así es. Jugada digna de un homo erectus. Y ojo, ojo, quema Francis y está echando sal al cazo. Bueno, bueno, bueno. Otra jugada discutible. Se nota que no sabe que la sal, al disolverse y juntarse con las moléculas de agua, hace que haga falta más energía para romper a hervir. Bueno, Arcadi, no tanto. Aunque la sal aumente la temperatura de ebullición del agua, tú mismo dices en uno de tus vídeos que la presencia de impurezas, de núcleos, facilita esta clase de procesos. Anda, si es verdad. Claro. Entonces, hervir será más fácil, aunque haga falta más energía, por no hablar de que la sal reduce la capacidad calorífica del agua. Es decir, hace que se caliente con más facilidad. Pero ten en cuenta que también estás añadiendo masa a la mezcla. Un litro de agua, al fin y al cabo, pesa un kilo. Pero si le echas, qué sé yo, 10 gramos de sal, pues son 10 gramos más que hay que calentar, que parece poco, pero no es poco. Pues parece que tienes razón, Arcadi. Francis se sitúa en los 8 minutos, 10 segundos, casi medio minuto más que el récord actual de simplemente encender el fuego y esperar. Bueno, no era una mala estrategia, pero ha acabado fallando. Dicho lo cual, aún existe la posibilidad de que los demás participantes fallen en sus estrategias y tarden aún más. Pero esto no pinta bien para Mr. McRancis. Bueno, sea como sea, es turno de nuestro siguiente participante, Naruto Mohamuto, de Villaviciosa de Odón. Es uno de los favoritos del público con su ascenso meteórico hasta esta final. Y... está dándole puñetazos al cazo. Lo está calentando a hostias. Ay, mi madre. Bueno, aquí seguimos, 3 horas más tarde, aún esperando que la estrategia percutiva de Naruto Mohamuto dé algún semblante de resultado. Claramente, perdió hace ya un rato largo, pero sigue empeñado en hacer hervir el agua a base de hostias. Como sigue así, le van a dar las uvas. Y ahí está el proverbial racimo de uvas que oficialmente descalifica a Naruto Mohamuto de la competición. Parece que Francis McRancis, aún con su fallida estrategia salina, sigue teniendo las de ganar esta noche. Bueno, no cantemos bingo aún. Aún nos queda un último participante. Así es. Entra al ruedo Taponcio Macroncio, de poyales del hoyo, la persona que decidirá el resultado de este encuentro. Macroncio arranca fuerte, encendiendo también el fuego. Ya podría tomar notas nuestro anterior participante. Pero, ojo, que se dispone a tapar el cazo. Bueno, bueno, este es un movimiento un tanto arriesgado. Porque al tapar la olla evitas que se escape el vapor de agua y haces que se acumule la presión en su interior. Y al aumentar la presión, también aumentas la temperatura de ebullición, con lo que tardarás más en llegar al punto donde hierva el agua. Eso es problemático, sí señor. Pero muy prieta tiene que estar esa tapa para que la presión aumente tanto. En cualquier caso, una tapa no parece ser de gran utilidad. Bueno, bueno, ojo a lo que está pasando. La tapa está atrapando el vapor de agua. El vapor de agua que normalmente se escaparía de la olla se está quedando dentro. Y ojo, porque ese vapor está caliente, acabadito de evaporar. La tapa no solo está atrapando vapor. Está atrapando calor. Está evitando que el aire frío de alrededor ralentice el proceso. Y ojo, ojo, ojo. Y está hirviendo. El agua está hirviendo, Arcadio, mi vida, 7 minutos y 15 segundos. Récord mundial de la hervisión del agua. Polla, desde luego, ya tiene a un héroe más en su censo municipal. Taponcio, Macroncio, que se lleva a casa. Un paquete de almendras, simón y un bocadillo de jamón, que tan solo era el vir un litro de agua. Y con eso nos despedimos, amores. Nos vemos el año que viene con más agua, más fuego y, preferiblemente, más tapas. Claramente no me pagáis lo suficiente aquí, ¿eh? Ey, ¿qué pasa? No, es broma. Nada, simplemente quería darte las gracias por ver el vídeo y que si te ha gustado la voz que me ha estado acompañando durante este vídeo, que podéis agradecer a Nevesu de Salvados Culturetas que se ha prestado a colaborar conmigo y que es un amor de persona. Tiene un canal súper recomendable y, de hecho, si queréis más de ella y yo, en plan, las dos neuronas juntas, podéis vernos todos los lunes a las 8 y media hora peninsular en CNTV, en Category Science Extravaganza, que es, mira, ciencia LGTB, lo tiene todo, papi. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo, que apoyadme en Patreon, si podéis, y suscríbete, comparte este vídeo. No sé, haz lo que te apetezca, a mí que me cuentas. Un besazo.